Sí, sí, el desarrollo de la primera mitad fue de mucho dominio y de seis situaciones. En el segundo tiempo, por ahí no tuvimos tanto dominio, pero también tuvimos seis ocasiones bastante claras. Erramos un penal y bueno, al rival la única vez que tuvo una aproximación terminó en gol, porque todos los equipos viven de esta forma, así que, nada, contento por el desarrollo, porque fuimos a buscar, porque seguimos buscando después del 1-0, porque tuvimos chances y un poco amargado por lo estrecho del resultado, porque el desarrollo hubiera permitido una diferencia mayor.